Crear su propio negocio se ha convertido en una salida profesional para quienes tienen dificultades a la hora de encontrar empleo. Esto lo saben bien Miguel y Felipe, que después de un tiempo desempleados decidieron poner en marcha sus proyectos de autoempleo de la mano de Cruz Roja. Yo estaba trabajando de camionero, arreglando las calles de Madrid, hice una contrata. Y a raíz de que bajó el trabajo nos despidieron a mí y a varios compañeros. Entonces, después de estar casi un año sin encontrar nada, me decidí a abrir el negocio. Yo soy periodista, vengo del mundo de la comunicación y de los gabinetes de comunicación. Hace como dos años la compañía prescindió de bastante personal y nos quedamos en la calle. Y entonces, bueno, decidimos que había que reinventarse y había que empezar a buscar un modo diferente de ganarse la vida y de salir adelante. Miguel ha abierto recientemente una tienda de calcetines y Felipe una frutería. Los dos han podido desarrollar su negocio con el apoyo del Plan de Empleo de Cruz Roja. El programa de autoempleo consiste en asesorar a aquellas personas que tienen una idea de negocio en todo el proceso, desde la idea hasta la materialización de la empresa. A través de este programa, Cruz Roja ayuda a las personas que quieren emprender en su camino hacia el autoempleo. Para ello, les orientan en la definición del plan de negocio o con los trámites y gestiones necesarios. También les apoyan en la búsqueda de local o a la hora de encontrar financiación. Todo lo que es la elaboración del plan de empresa, el análisis de viabilidad, en las dudas que en ese camino se pueden plantear a la persona emprendedora. Me puse en contacto con Marian de Cruz Roja, compañera vuestra, y me dijo un poco los pasos que tenía que seguir en cuanto al tema de papeles, permisos, para iniciar la actividad. Lo que sí me prestaron fue una ayuda económica para iniciar, que fue un mes de alquiler del local. Cruz Roja se ha portado fenomenal con nosotros en todo el proceso, nos hemos sentido muy acompañados, desde la idea primera empezar a esbozarla, hasta que aquello ya era un plan de empresa sólido, viable, con números. Cruz Roja nos ayudó, sí que es cierto, a conseguir un microcrédito en una entidad bancaria. El apoyo a las personas participantes en el programa de autoempleo no termina en la puesta en marcha de la empresa. Una vez que el negocio está en funcionamiento, Cruz Roja realiza un seguimiento para saber cómo les van las cosas y aportar consejos o alguna orientación, si fuera necesario. Entré en contacto con Marian, que me suele llamar para ver qué tal me va, a ver cómo va la actividad y tal. Tenemos una relación, digamos, ya casi más personal que profesional, pero sí que también se agradece saber que en todo momento hay alguien ahí que te ha apoyado, que te ha rompado. En 2015, más de 1.500 personas participaron en el proyecto de autoempleo de Cruz Roja y más de 480 empresas recibieron apoyo de la organización, de las que 125 fueron de nueva creación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!